Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y el presidente de la República, Iván Duque, realizó un consejo de seguridad en la capital araucana. Varias fueron las medidas tomadas por el primer mandatario. El presidente de la República, Iván Duque, realizó un consejo de seguridad en la capital de Arauca para analizar la inseguridad que se está presentando en esta región del país. Hoy adelantamos no solamente un consejo de seguridad, sino un diálogo profundo con los señores alcaldes, con distintos gremios de la producción del departamento. Hoy debo decirles que hay mucha satisfacción por la forma en la que hemos venido trabajando articuladamente desde el 7 de agosto con todas las fuerzas, con la cúpula militar presente acá, con los comandantes regionales, y se están viendo resultados, se están viendo resultados en términos de seguridad, pero se necesita trabajar con mucha más asertividad en los próximos meses. Según el presidente de la República, el compromiso con las autoridades fue de trabajar intensamente. Pero nos hemos propuesto acá, hoy, con las autoridades, que vamos a trabajar intensamente para producir más resultados que tengan que ver con el desmonte, el desmantelamiento de grupos armados organizados, y obviamente conseguir avanzando en indicadores como la reducción de hurtos, de homicidios, de secuestros en todo el departamento. El primer mandatario de los colombianos celebra el lanzamiento de la campaña del CDI en el departamento de Arauca para contrarrestar el contrabando agrícola. Hay algo que quiero celebrar hoy, y es el lanzamiento del CDI. Es un programa donde va a trabajar la policía fiscal y aduanera, con el INVIMA, y también con el ICA, para contener el contrabando agrícola y pecuario. Aquí podemos, con ese trabajo institucional, quitarle una de las principales fuentes de ingresos a los grupos armados ilegales. Y ese modelo del CDI se debe replicar en muchos lugares del país, y vamos a trabajar en ese propósito. En el departamento se evaluó el decreto primero de los niños para capturar a los jíbaros. Que hoy, en la ciudad de Arauca, hayamos hecho una evaluación de cómo va el decreto de primero de los niños para sacar a los jíbaros de las calles de Colombia. Tenemos hasta la fecha, en casi una semana, más de 136 parques recuperados en todo el país. Tenemos 172 entornos educativos liberados de las garras del microtráfico. Hemos sumado desde el 7 de agosto hasta hoy, más de 10 toneladas incautadas de drogas en el país, incluyendo las de aplicación del decreto. Y quisiera destacar también que se han constituido más de 5.600 incidentes de cooperación para desmontar estructuras del microtráfico en las ciudades. Estos son éxitos. Y aquí en el departamento también se viene avanzando desde hace una semana en la implementación de este decreto, y los alcaldes del departamento lo han valorado y han dicho que ha tenido gran efectividad y gran recepción por parte de la ciudadanía. El presidente dijo que en el Consejo de Seguridad también se habló sobre la protección del río Arauca con más fuerza pública. Hoy se habló de la protección integral del río Arauca, de dotar mejores capacidades de la fuerza pública para evitar que se utilice el río como un corredor de los grupos armados organizados. Y también se habló del fortalecimiento de la red vial. Las conclusiones del Consejo de Seguridad en Arauca es la desarticulación de todas las redes de los grupos al margen de la ley. Hemos escuchado preocupaciones de varios alcaldes sobre movimientos de grupos armados organizados que entran y salen de territorio venezolano con la anuencia de algunos miembros de la fuerza pública del vecino país. Y esto le será reportado a la Cancillería para que a su vez tramite los procedimientos diplomáticos correspondientes. Y quiero decir algo. El trabajo que hoy nos fijamos es para que vayamos desarticulando las redes operacionales de todos los grupos armados organizados que operan en este territorio, incluido y principalmente el grupo armado organizado ELN. El presidente de la república hizo un simulacro con una nueva red de participación cívica. Y queríamos hacer con ustedes un ejercicio. Tienen aquí una pantalla. Una pantalla donde en tiempo real estamos conectados con ciudadanos que hacen parte de la red de participación cívica, que le transmiten información y apoyan el trabajo de la fuerza pública con éxito. Trabajan taxistas, vendedores, comerciantes, tenderos. Y con ello se ha ido constituyendo una red que fortalece el trabajo de nuestra fuerza pública. Y me voy a permitir con ustedes darles un saludo a través del sistema de radiotelefono. Con este mecanismo, y les voy a mostrar cómo está operando, tenemos el contacto con la ciudadanía. Déjame ponerle más volumen aquí, coronel. Buenas tardes. A toda la red de participación cívica los saluda su presidente Iván Duque. Quiero agradecerles el apoyo que le están brindando a las autoridades y la forma en la que están motivando a la ciudadanía para seguir desmantelando el crimen organizado. Los están viendo y escuchando los medios de comunicación. Buenas tardes, señor presidente. Habla con Franco Pinzón, desde la móvil 1142. Integrante de la red de participación civil cívica del gremio de taxistas de la empresa contra araucana. En este momento estamos enlazados 138 integrantes, de los cuales contamos con radio de comunicación, teniendo una cobertura en todo el municipio de Arauca, comprendida en cinco comunas, 78 barrios y 18 veredas. Señor presidente, para nosotros es un honor tenerlo al frente de este programa de participación cívica. Porque el que la hace la paga, señor presidente. Siga. R. Franco, muchísimas gracias por ese mensaje. Aquí lo estaban viendo los medios de comunicación, todos sus paisanos. Y hoy, como comandante en jefe de las fuerzas militares, haciendo presencia en esta tierra araucana que vamos a liberar de las garras de la delincuencia, les quiero agradecer a ustedes su cooperación y su apoyo. Que Dios me los bendiga a usted, Franco, y a toda la red de participantes en este compromiso cívico que nos están escuchando. Cambio y fuera. Al finalizar el Consejo de Seguridad, el presidente de la República, Iván Duque, realizó un recorrido en la cancha de los guirias del municipio de Arauca, donde saludó a niños, jóvenes y a todas las personas que se encontraban en el lugar. ¡Gracias!